¡Suscríbete al canal! 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 Esta zanahoria, Matías, la guardamos después en la neverita para que nos vale para un cocidito o alguna cremita de verduras. Y si estoy aburrido, para echarle una chascadita mientras que has tenido, ¿eh? Que es buenísimo para la vista. Bueno, perfecto. Para la vista y para más cosas. Bueno, yo no he visto conejos con gafas todavía. Yo tampoco. Bueno, pues entonces, esperamos que coja un poquito más de temperatura. Vamos adelantando. Que te lo termino, te lo remato. Y no, no, mientras tanto, cuando lo vamos a ir friendo ya poquito a poco, que vaya cogiendo ya, no muy fuerte. Mira, ahí está empezando ya. Ahí está, porque si no se dora mucho y que vaya cogiendo poquito a poco, lentamente. Perfecto. ¿Cuántos años en la cocina, Alejandro? Pues llevo 35, Matías. ¿Nada? Como el que dice. 35 años, ya... 35, y lo que rima va y prima. Bueno, entonces vamos a ir cortando ya los champiñones. Ajá. Oye, últimamente me estás dando una rima tú, 35 champiñones, que no rima con nada. No, eh... Ese corte, ese es laminó. Esto es laminado, laminado grueso, ¿no? Laminado grueso. Que entonces, vamos a colocarlo, Matías, todo en un platito. Vale, perfecto. No es más fácil después, a lo mejor... Vamos a ponerlo todo aquí en un platito, que es la base de la salsa de huevo. Vale, perfecto. Y esto, ¿dónde lo vamos a depositar? ¿También en la misma sartén o necesitamos otro recipiente? Cogemos una parte del aceite de la zanahoria, que la vamos a usar para terminar la salsa. Porque este aceite tiene lo siguiente, que no vamos a usar más aceite en la cocina. Ah, perfecto. Si no, ahí vamos a dorar las papas. Entonces vamos a necesitar otro recipiente, ¿verdad? Exactamente. ¿Como cuál? Por ejemplo, tenemos aquí... Un calderito. Venga, pues mira. Un calderito que lo podemos ir ya... ¿Poniéndolo a fuego, te parece? Exactamente. Lo ponemos, no muy fuerte, lo ponemos al 8 o al 9, por ahí. Exactamente. Vale. Y le vamos poniendo aceite ya aquí, ¿te parece? Y vamos a coger tres cucharaditas de aceite mismo de la zanahoria, que ya tiene su gusto. Tienen que ser esas tres cucharaditas soperas. Tres. Oye, mire qué colorcito intenso tiene ese aceite, ¿verdad? El amarillito de la zanahoria. Bien. Y aquí vamos esperando que este mismo aceite de la zanahoria se vaya calentando aquí... Efectivamente. ...para depositar los champiñones y la cebollita. Oye, oye, oye. ¿Has visto? ¿Ves el colorcito que está cogiendo ya la zanahoria? Sí, señor. Sí, sí. Mire, mire, aquí se acerca Álvaro. El colorcito ya se está dorando ya, empezando a dorar. Sí. Y nada, perfecto. O sea, que paso a paso vamos haciendo... Perfecto. ...la base de nuestro turmedón. Ahí está. Vamos ahora, Matías, a ir pelando lo que es la... Las papitas. La papita. Venga. Que papas, son unas papas normales, no tenemos que tener una papa... No. Papita buena para freír. Papita... Ajá. Hombre, no tendremos en Canarias. Bueno, no, y variedades de papas, ¿eh? Bueno, el tema de la papa esta es que hay que cuadricularla, Matías. ¿Hay que cuadricularla? Sí. A ver. Entonces, eh... A ver, vamos a ver. Atentos en casa para que vean cómo cuadriculamos una papa. La... Primeramente, pelarla, ¿no? Hombre, sí. Yo esto lo aprendí con mi abuela. ¿Con tu abuela? Con mi abuela pelar las papas, yo... Yo pensaba que lo habías aprendido en la mini, ¿no? Tú mucho antes. Tú fuiste precoz. Mira, Alejandro, este aceite ya está ya pidiendo que le eche mojado. Vale, pues entonces, Matías, cogemos la cebollita y los champiñones. Venga, lo voy depositando, si quieres. Toma eso. Vale. Venga, y tú sigues con la papa cuadriculándola. Aquí tenemos la cebollita. Y ahora los champiñones. Cuidado que no te me quemes, ¿eh, Matías? No, no, no. No me vaya a quemar. Bien, pues cuadricular la papa, Matías, como la palabra lo dice, es cuadricularla. Que todos los cortes de la papa al freísla sean rectas. Ajá. Rectas y del mismo ángulo. Es decir... Como mejor se aprende haciendo. Exactamente. Miren, 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 a ver. Hay que ponerla de punta. Sí. Entonces, de todos los lados, la vas recortando y la haces cuadriculada, es como un bloque. Ahí está. Entonces, la papa está cuadriculada. Estos restos de papa, una buena tortillita con cebolla, que esto hay que guardarlo. Mira, pues si quieres, ponlas ahí mismo. Porque esto hay que... para hacernos, para merendar una tortillita española. Para merendar... Mira que merendas tú, flojito. Bueno, seguidamente a la mitad. Sí. Se cortan las papitas. Mira, eso. A lo largo. A lo largo. La verdadera nombre de la papa es... Papa Puente Nuevo. Papa Puente Nuevo. En francés, Punt Mieux. Ajá, ajá. Hecho. Perfecto. Puente Nio. Te la corto como a mí no... No, 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 los idiomas. Yo soy como... Los idiomas... Bueno. Muy bien, Alejandro, mira. Oye, la zanahoria ya creo que está también en el pontito. Un poquito ahí, le falta un pelín. Sí. Pues ya tenemos esa papa cuadriculada. Esto está ya... Al corte Puente Nuevo. Puente Nuevo. Golden New. La tenemos reservadita. Vale. Y ahora vamos ya a lo que es escurrir la zanahoria. Vamos a poner un poquito de... De papel para secarla. Aquí te parece. Así. Ahí está. Ok. Perfecto. Y vamos a secar esa zanahoria. Efectivamente. Vamos a ayudarnos... Mira, espérate, mira. Ok, vamos a ayudarnos de la... Tiene todos los cacharritos. Tú pregúntame lo que te haga falta. Ok. Hombre, si lo tengo en la cocina, si lo tengo que ir a buscar fuera, tardaremos un poco. Entonces vamos a ir. Qué maravilla. Cómo me está encantando Alejandro lo que estamos preparando hoy en El Gusto es mío. Tornedó. Relleno de ibérico y de fuá. Casi nada. Ahí queda esto. Bueno. ¿Dónde ponemos los cenarios, Alejandro? Ahora vamos a reservarla aquí, a un ladito. Venga, ponámonos por aquí. Y seguidamente vamos a ir dorando las papas. Vamos a ir ya... Vamos a freír las papitas allá. Vamos a ir ya dorando las papitas porque se van a hacer a fuego lento para que no salgan crudas. Mientras tú vas rehogando ahí un poquito la cebolla. La cebolla y los champiñones. Pues perfecto. Muy bien. Aquí no quítale nada más, ¿verdad, Alejandro? ¿O todavía...? No. Dejarla que se vaya rehogando un poquito porque después la vamos, Matías, a flambear con un poquito de vino. Pero el vino lo vamos a potenciar con un poquito. ¿Tú no tendrás en la cocina un poquito de azúcar? Bueno, no. No tendría azúcar. Pues mira. Sí. Mira, en lo que voy a buscar el azúcar y voy preparando lo que te vaya haciendo falta, ¿te parece que sigamos los consejos de nuestro amigo Marco León, que toda la semana nos acompaña en el programa y nos da consejitos? Por supuesto. Marco, asómbranos como siempre. Voy a buscar el azúcar. Muy bien. En el protocolo, una de las cuestiones que no admite ni creatividad ni imaginación es la colocación de la vajilla. Hoy vamos a hablar de un elemento fundamental y el primero a disponer en la mesa, el bajo plato o plato de presentación. Para ello, lo que tenemos que tener en cuenta es que este irá siempre al borde de la mesa. Es un elemento que no es para depositar comida, simplemente es para que la mesa no parezca desnuda durante el servicio de los platos. Para ello vamos a disponer un plato trinchero encima y no lo vamos a retirar hasta el final de la misma, o lo que es lo mismo, antes de los cafés. Confío en que con estas sugerencias disfruten algo más en la mesa. Pues bueno, vamos sacando las papitas que hemos dorado, Matilde. Sí, ya estamos teniendo con las papas. Échale la ramita de romero. Oye, que por cierto, hay que decir que en lo que estamos viendo en los consejos de Marco, a los champiñones y a las cebollitas le hemos puesto un poquito de azúcar. Efectivamente, para la acidez de lo que es del vino tinto, que no sabemos el acidez que contiene, pero nosotros lo potenciamos con dos cucharaditas de café. ¿Cuánto es romero, Alejandro? Romero la mitad le puedes poner. Y la otra mitad, mira, como hacen en Sevilla. ¡Mi arma! Te doy una ramita de romero y te leo la buena aventura. Todo baratito, mi arma. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, oye, mira, el olorcito que se me quedó del romero. ¡Ay, qué rico! Bueno, Matías. Oye, le ponemos el vinito, ¿verdad? La parte, deja que coja un poquito, súbelo un poquito de temperatura. Venga, vamos a coberlo. Que coja el aroma un poquito de romero. Eso. Vale. Y la parte, Matías, la parte principal, lo que es la receta, que es hacer el turnedor. Mira, te voy a dejar el sartenito este, que ahí vamos a marcar lo que es el foie y lo que es el turnedor. Perfecto. Primero va a ser el foie, que con la grasa del foie se va a hacer después lo que es el turnedor. El turnedor. Bien, primeramente es quitarle... ¿Y a este sartén no le ponemos nada, entonces? No. O sea, con la grasita del foie, ¿verdad? Con la grasita del foie. Perfecto. Mira, Matías, lo primero que hay que hacer eso es limpiar lo que es el solomillo, que tiene una veta, una vetita de grasa, que esto hay que quitársela, porque es la que endurece la carne. Eso. Que esto sí que no nos vale para nada. Para nada. Bueno, vale para lo mejor para hacer un caldo, es decir, tienes un caldo de carne, pues le echas todos los recortes. Ajá. Es que es que es finura. Es que es que es finura. Pues mira, voy a quitar todos estos despojos. Exactamente. Y para la basura. Bien. Y luego el corte, Matías, lo que es la... Tiene que ser centro. A ver. Partimos de lo que es la cabeza del solomillo, que nos vale para muchas cosas, para hacer a la plancha, para hacer a cualquier otra salsa o lo que sea, o asado. Y cogemos, partiendo de la cabeza... Pues espérate, si me permite, lo dejamos por aquí. Lo vamos a poner en un platito. Mira, aquí mismito, en el mismo que estaba. Ok. Y partiendo de la cabeza... Sí, explícame. Cortamos como cuatro dedos. A los cuatro dedos hay que cortar... Exactamente. ...el primer lomo. Vale, ahí tenemos el... Ponemos cuatro dedos y cortamos el segundo lomo. Perfecto. Pues con esos dos vamos teniendo y vamos ahora a demostrar el corte para el turnedor. El corte mariposa, simplemente... Atención, corte mariposa, o sea, el butterfly carton. Es un lomo. Sí. Y otro. Míralo. O sea, tipo mariposa. Tipo mariposa. Las alas aquí y el tronco en el medio. Ahí, efectivamente. Entonces, en cada estría vamos a colocar lo que es el jamoncito ibérico. Vamos echándole ya el vinito ahí. ¿El vinito? Sí. Venga, pues perfecto. Medio, no todo el vino. ¿Medio vasito vino? Medio vasito. Mientras yo voy rellenando ya lo que es el solomillo con el ibérico. Ahí está. Bien. Y cerramos. Ay, ¿dónde va? No voy a cerrar todavía el negocio. Eso, eso. El negocio está abierto, ¿eh? Eso. Vale. Que recuérdanos, recuérdanos tu negocio. Recuérdanos el nombre. La Casa Encantada. En la Laguna, en Tenerife. Que el que salga de ahí saldrá encantado, vamos. Sale encantadísimo, la verdad que, bueno, no nos podemos quejar, Matías, a los tiempos que estamos y no tenemos... Entonces ya tenemos rellenado el segundo turno de dos y ya tenemos uno patino para mí. Bueno, perfecto. Pues perfecto. En lo que se va reduciendo el vino con la cebolla, los champiñones, el azúcar. Y seguidamente ponemos... Sí, le pones pimienta. Pimienta. Y sal, o sea, salpimentamos el turno. Salpimenta. Bien, ¿no? Que esté por todos los laditos, que le caiga una pizquita sal y una pizquita pimienta. Efectivamente. Qué bien te quedó esa palabra, salpimenta. Salpimentamos, ¿verdad? Oh, qué maravilla. Es que lo leí en un sobre de azúcar esta mañana. Bueno. Y ahora con el foie. Y ahora vamos con el... Que esto es lo más asombroso. ¡Fuie! Esto ya es... El foie de pato. Vamos a cortar para dos turnos dos medalloncitos. Es decir, cortamos la primera a eso, que nos sirve para hacer una tarrina de foie o hacer unos huevitos con foie. Bien de cosas, ¿ves? Con lo mismo que compramos para un plato lo hacemos para cuatro. Ahí está. Oye, el foie, explícanos un poquito más. ¿De dónde obtenemos este foie, Alejandro? Este es el hígado del pato. Exactamente. Esto al pato lo inflan a comer. La comida y cuando... Lo inflan, lo inflan. El hígado. Y cuando el hígado llega a su tie de... Tú sabes que aquí en El gusto es mío tenemos otro pato al que lo inflamos, lo inflamos, lo inflamos. Sí. Sí. Nuestra directora, la inflamos, la inflamos, lo inflamos. Bueno. Hasta tal punto... Lo ponemos ahí un poquito. Eso va reduciendo. Esto está reduciendo. Porque todos los vapores del vino me los estoy llevando yo, Alejandro. Efectivamente. Venga, pues aquí ya tenemos el... La sartén ya está calentita. Yo mientras tanto me voy a lavar las manos, Matías. Por supuesto. Y cuando quieres ya la sartén está dispuesta para recibir el foie. El foie. ¡Fuie! Vamos a poner el foie. Echamos un poquito de sal. Un poquito de sal en la base de la sartén. Porque, claro, es insípido. Ah, insípido. El foie sí es insípido. Míralo. Entonces, lo subimos al 12. Aquí está. Ahí está. Subimos al 12. Perfecto. Y ponemos las dos... Y le dejamos aquí. Los medallones de foie. No hay que extenderla ni nada. Exactamente. Vale. Esperamos dos minutos. Que se vaya esto cogiendo y soltando la grasita. Y terminamos la salsa que ya no le falta nada a la salsa. Pues vamos a esperar esos minutitos a que suelte la grasa para después meter los turnedos en la sartén y que vaya esto reduciendo. Y ya presentamos el platito. Oiga. Ah, fenómeno. Perfecto. Alejandro, pues ya terminamos de sacar ese foie. La salsita está terminada. Ya la salsa se redujo toda. Miren, miren cómo quedó aquí la cebollita, los champiñones. Caramelizados un poquito. Exactamente por ese toque de azúcar que le dimos antes. Mira, Matías, vamos. El solomillo, esto tiene que estar medio hechito. Hay que rehogarlo en el aceitito del foie. Que ha soltado el foie mientras... Exactamente, y esto es medio hechito, un minuto por cada lado. Hay que ver, fíjate Alejandro, y aquí en casa cómo se quedó el foie. O sea, se redujo. Viene exactamente con toda esa grasa que ha soltado aquí la sarta. Con toda la grasa, ¿no? Pues nada, pues... Pues es la... vamos a esperar un poquitito, que darle la huerta al solomillito. Al solomillito, vale. Y emplatamos directamente de nuevo. Vale, porque ¿a qué punto recomiendas que se coma el turnedos, Alejandro? El turnedos medio hechito, más bien poco hechito, tirando a poco hechito. Sí, porque claro, mucha gente te dice... A su punto, pero ¿el punto de quién? Ah, exactamente. Ah, porque... Pero el punto perfecto sería eso, un minuto tirando poco. Ahí está. Ahí está. Sí, porque ya con el saborcito que le da la grasa del foie, el jamón ibérico, todo eso, la verdad que... Efectivamente. No va a tener ese sabor a carne ni... Ahí está, ahí está. ¿Ves cómo vamos dorándole por todos lados? ¡Qué pinta tiene eso, Alejandro, por Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué pintita! Ahí está. Mira tú cómo le va dando la vueltita. Y va cogiendo por todos lados, saborcito al jamoncito. ¡Qué bueno! Y entonces, vamos a emplatar ya. ¡Qué bueno! Pues vamos emplatando. Vamos a ver un... ¡Ay! Que quieren emplatar, que quieren ver cómo nos está quedando todo esto, que quieren sugerirnos recetas, llámenos al 902-022-288. Aquí, en El Gusto es Mío, serán bien recibidos, como ha sido bien recibido Alejandro, que nos está sorprendiendo, de verdad, con este plato maravilloso. Ahora vamos con la salsita. Vamos a dejarle caer un poquito de salsita. Esto ya lo paramos, ¿verdad, Alejandro? Sí, sí, Matías, por favor, gracias. Y entonces, vamos a dejarle... Oye, 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 qué maravilloso el turné. Para el tema del teatro y los actores, la turné. Vamos a hacer dos, la turné dos. La turné... Vale, lo ponemos por aquí. Colocamos las papitas Puente Nuevo. Mira, las papitas Puente Nuevo, y cómo nos está quedando este plato. ¡Qué maravilla! La papita Puente Nuevo. El turné dos de jamón ibérico con foie de pato. Perfecto. Mira, espérate que voy a poner así para que vean el castillito en casa. Esto va creciendo, como los buenos castillos. ¿Tú has visto? Pero esto, la cocina, estoy viendo que para ti es un juego. Bueno, en su tiempo, en su tiempo costará. Y ahora rematamos con la zanahoria que le hicimos con cruj... Ahora se ha quedado como crujiente de zanahoria. Exactamente, vamos a ponerla por un ladito, porque el foie también va a ir ahí también... Oye, oye, oye. Pues qué maravilla, Alejandro. Vamos a eso. Y terminamos poniendo el foie. Ah, bueno. Pero este plato es un plato y tiene una consistencia tremenda. Esto, esto, la verdad, los contrastes de sabores de este plato es espectacular, Matías. Que sí es espectacular. El contraste de sabores... Espectacular va a ser cuando nos lo comamos, porque, ¿sabes qué? Lo único que nos queda para hacer para este plato, querido Alejandro, es recordarle a todos los que están en casa los ingredientes. Ingredientes para cuatro personas. No sé a dónde se me van mal los ojos, o sea, al turné 2 o al romero, porque la verdad que el toque de romero que nos ha traído hoy al gusto es mío, Alejandro. Es maravilloso. Hombre, ya llevando la salsita de romero, pues lo más esencial es que decoráramos con una ramita de romero. Pues vamos a rematarlo con esas ramitas de romero. Porque, aparte, que eso nos trae suerte en la vida. Exactamente. Y entonces, pues, y suerte para... El romero, suerte en la vida. Y el turné 2, suerte para el estómago. Alejandro, ¿qué decirte? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos despedimos viendo tu casa ahí. Mira, mira, al fondo la tenemos. Y a ustedes solo nos queda decirles que hasta mañana. Aquí, en El Gusto es Mío, como siempre, con otro plato y otro invitado. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Y a ustedes. Gracias por ver el video.